Si las notas sabes dar, como no las cantas. ¿Ha dicho una palabra por cada nota? Sí, Virgita, sí. Pero cuando dice, podrás o cantar, usa dos notas en una palabra. Sí, bueno, a veces los mayores hacemos cosas raras. Venga, hermano, estás juntos, ¿sí? Si las notas sabes dar, como no las cantas. Como esta no me ha dado, re-re-re-verdad. Ni me doy con concesión, a las que no se dé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!